¡Hola! Soy Paola, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy 14 de febrero, mes del amor, amistad, pero hoy es en sí el día especial para celebrarlo con la pareja, amigos, canquillos o que andan quedando. Pero cualquier cosa que sea, ustedes disfruten, salgan a comer, dicen detallitos que tienen que no sean cosas materiales, hasta una palabra es algo muy bonito que se queda para siempre y muy romántico. Si no tienen presupuesto o no tienen dinero o simplemente no les gusta esta fecha, solamente demuestren el amor siempre, no por esta fecha. Y no se aclaran con que este día es mercadotecnia, cada quien ve la vida o las cosas como quiere verlas. Pero para mí este día no es tan mercadotecnia, bueno yo no lo veo así porque yo no compro tantas cosas o lo que hago, lo hago de corazón. Si ustedes lo ven así, pues se respeta la decisión de cada quien, ¿verdad? Los gustos de cada quien, pero para mí no. Hoy les traigo un video acerca de por qué se celebra el 14 de febrero, cuál es su significado oculto, dónde surgió todo eso. Yo la verdad no tenía idea, pero se me hizo muy padre lo que lleva atrás hace 14 de febrero, cómo se comenzó a celebrar. Empezó en Roma hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? En el siglo III, con un sacerdote que se llamaba Valentín y un emperador, Claudio. Este emperador estaba prohibiendo los matrimonios porque decía él que los soldados que nos han casado, solteros en ese caso, no tenían ninguna atadura ni sentimentalmente ni económicamente, entonces era más fácil que estuvieran trabajando para los soldados y por eso empezó a prohibir los matrimonios y ese sacerdote lo que hizo fue contradecirlo. Él empezó a casar parejas el 14 de febrero, precisamente empezó a casar parejas, así como secretamente. Ya después que se da cuenta este emperador, pues lo manda a encarcelar y dura mucho tiempo encarcelado. Ya después lo mandan a matar. Por eso se hizo esa celebración en conmemoración al sacerdote Valentín, para que se celebre y se recuerde esa gran labor que hizo, que él a pesar de estar en contra, siguió procurando el amor, por eso le pusieron Día de San Valentín. Ya después surgió más como que la mercadotecnia, pero en sí ese es el significado. También hay un poco de historia sobre Romeo y Julieta, que ya saben un poco más sobre la historia, que Romeo está enamorado de Julieta y puede ser un amor como que imposible, porque los papás no estaban de acuerdo que ella anduviera con Romeo. Pero su amor era secreto, era muy sincero, muy bonito, pero no pudo surgir por cuestiones de clase social y todo esto. No la encontré esa historia, pero me comentaron, también se me hizo muy bonito. Me encantó que hablan sobre el amor, la relación sincera, ese bonito sentimiento, que a pesar de todo ellos, de sus dificultades y todo, no se dejan para seguirse amándose. Pero esa historia no hacía más información, la verdad, solamente me dijeron en el comentario de que algo así, también por eso era, la verdad, no hay información en internet, solamente ahí es de lo del sacerdote San Valentín, que por eso le pusieron San Valentín. Pero si me hace muy bonita historia, que cualquier celebración siempre tiene un porqué, o cómo comenzó, o es para recordar a esa persona, o recordar ciertas cosas que pasó ese día. Así que siempre investiguen cuando tengan duda de que por qué se celebra Halloween, o por qué se celebra Navidad, por qué se celebra esto, siempre hay un significado detrás de una celebración. Entonces ustedes díganme qué opinan, qué les parece esta información, ya sabían, no sabían, qué van a hacer este día, o la verdad para ustedes es un día normal como cualquiera. Eso sí, para mí el amor se debe celebrar todo, todo el año, toda la vida que tengas, con esa persona, con tu pareja, con tu amigo, su familia, porque pues uno no sabe a cuándo va a estar, entonces de mostrárselo lo más, lo más que se pueda. Yo aquí les voy a contar también unas fotos que me tomé con mi hija, acerca de este día, que la verdad es un día muy, muy, muy romántico, muy amoroso, muy rojo, muy blanco, amor y paz, la verdad tiene muy, mucho significado, y díganme de qué les gustaría que hiciera el próximo video, si les gusta este tipo de videos, por favor suscríbanse, siguen en mis redes sociales, y les voy a estar dejando contenido un poco más exclusivo, recuerdo, recuerden que apenas me estoy adaptando, hoy falta el trabajo, por eso como que el video lo van a tener un poco más temprano, y me ven un poco más descansada, más relajada, porque hoy no tuve estrés laboral, que es algo muy padre, estar relajado, sin ir a trabajar, sin esa presión, de que tengo que hacer trabajo, y más porque yo estoy en un trabajo muy tedioso, mentalmente, no físicamente, mentalmente, como que yo pienso más que es el desgaste mental, que lo físico, como que lo físico, ya con que duermas bien, o con que descanses bien, ya con eso te recuperas, pero el mental no, por más que te distraigas, o que hagas otras cosas, como que siempre es ese desgaste mental, y pienso yo que a la larga es más perjudicial el mental que el físico, porque el físico como quiera, puede hacer un masaje, unas terapias, o te operan o algo, y ya te quedas un poco mejor, pero con el mental, pues no, es de tu mente, y la mente es poderosa, por eso dicen que atrae cosas, que esto, bueno, pero ya me del día el tema, gracias a todos los que me siguen, bien, gracias amiga Diana por todos sus consejos que me das, los estoy poniendo en práctica, gracias por valorar mi esfuerzo, mi progreso en este tipo de videos, me da gusto que te hayas animado a hacer tus videos, me encantó el último, aquí abajito lo voy a dejar su canal para que lo vean, está interesante, ella vive en la Ciudad de México, habló acerca de cómo se vive allá, del tema de la inseguridad de allá, todo acerca de lo que ella está viviendo, por favor síganla, están muy interesantes sus videos, dejan mucho, aportan mucho, como dice ella, muy positiva a ella, me encanta su manera de ver la vida, y los consejos que nos dan, también a mí denme like a este video si les gustó, si no, comentenme, síganme en mis redes sociales, esperen el próximo video, estoy pensando en hacer algo de, probando algo, si me hace algo divertido, interesante, pero no he conseguido con quién, ya cuando lo tenga con esa persona, voy a grabarlo, y luego ya lo voy a subir, este video lo estoy grabando, con la cámara frontal de mi teléfono, espero que les haya gustado este nuevo fondo, me viene acá la deportiva a grabarlo, y es la luz natural, no estoy usando flash ni nada, es la luz solar, aproveché todo lo que nos brinda la naturaleza, para grabarlo, ya saben que los quiero, gracias por estar aquí siempre conmigo, al pendiente y todo, que Dios los bendiga siempre, hasta la próxima, y feliz día, que lo disfruten mucho, y que les doy mucho amor en este día, bueno no nomás en este día, sino todo el año, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!